Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina, pues cerca de esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierde. Me voy de este mundo con sentirte a ti, entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierde. Y me quedo solo, solo sin ti. Empecé a reconfortarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel, yo estaba perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco qué pasó conmigo, por eso te digo que tú. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierde el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, por ti pierde el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierde el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Vuelos! Solo sin ti Solo sin ti Solo sin ti ¡Gracias!